Sinos No hay dos por reales Vengo a la sierra No hay dos por reales Solo se baste Una mujer que amaba Una mujer que amaba A la sede de la noche Estaba a los entraman Hermano San Diego No hay dos por reales A la sede de la noche Estaba a los entraman Unos amigos Para evitarlo Estaba a los entraman Estaba a los entraman Unos amigos Estaba a los entraman Estaba a todos Estaba a los entraman Estaba a los entraman ¡Gracias!